Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El fenómeno psicológico ser es creer está basado en el hecho de la existencia objetiva. Por ejemplo, cuando escuchas que un pariente te ha dejado un gran depósito de dinero, pero el depósito no existe realmente, incluso si fueras al banco no tendrías el dinero. Suponiendo que el dinero existe objetivamente y lo crees subjetivamente, cuando vayas al banco poseerás y disfrutarás el dinero. Por el contrario, si tú no crees subjetivamente y no vas al banco a cobrarlo, el dinero no existe para ti en realidad. Si quieres verificar la existencia de este depósito, debes ir al banco y preguntar. Así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Romanos 10.17 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 En la Biblia, creer es recibir, y creer es recibir a Dios al oír su palabra. Ahora que has escuchado que Dios existe, ¿estás dispuesto a ir a Él y preguntar activamente? Por favor, ora con estas palabras. Jesucristo, ¿realmente existes? Si es así, estoy dispuesto a recibirte y estoy dispuesto a conocerte. Si le pides a Dios de esta manera, seguramente te darás cuenta de que Él es real y que Él existe objetivamente y lo recibirás subjetivamente. Cuando hablo de recibir al Señor Jesús, puede que digas que nunca has hecho esto. Pero, si invocas su nombre y crees en Él, eso probará que ya lo has recibido. Al haberlo recibido, has recibido la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. ¿Qué es esta autoridad? Cristo mismo como tu vida. Tú has recibido espíritu filial. El mismo espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8.15 y 16 El mismo espíritu de que somos hijos de Dios.